Disco nuevo MIFS Pedro Pérez La conga Que van a las niñas Esta noche último tema MIFS Pedro Pérez La conga La conga Y las exclusivas siguen Con Vega Productions Y los villanos del sapo En el cielo de sellas En la tierra de la mujer más bella Para Brenda Hasta Sochi Guerreo Y siguiendo los éxitos Con el famoso Baker Y los padrinos de la cumbia Sabroso MIFS Pedro Pérez La conga La conga La conga La conga La conga La misma siempre tú Así se llama Amistad Ternura que se echó Dice que robar es malo Tú Cosa que nunca haría Pero un besito de tu boca Con mucho gusto me lo robaría Esta noche Esta noche mi niña hermosa Bixi Mallorca Chimalco de tu niño Gandhi Pantoche Y te amo Pantoche Ternura que se echó Un hotel Tu cuerpo Y una Organización Chicano Locos El Chavito El Chicano Tú Mi Payasín El Chicandito Payasín Del Mojiji Es la cosa Para Güero Yogi Amor de Madrugada Dice Pantoche Venga el sabor Nada de amores Chicano Locos Nada de nada Tú La misma de ayer La que no supe a mi mar No se fue de qué Para Yadira del Bigin Y luego a mí En Jordán Allá en Tototepec Guerreros Tu sexo Organización Más Sama Monucero Que si yo quisiera Desperzar Para Jessica La mujer Que yo más quiero Pantoche De parte de Skyder Y te amo Pantoche Traviasos Tix Pedro Feria 11642 Esmael Espar Y El payaso Tix Yogi Soledad Cariño Yo que sé Estamos de fiesta Más noche Familia Juárez Mis Poneme Chicanito Moquiqui Payasí Pitombo Chavita Robert Mujer Pantochoso Pantuchoso Pantuchoso Los patitos Chicanos Locos Señor Pantucho Niños Malos Mis Te recupero La 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 Organización Sus tres Serraza Loca Para Junior Aquelito Grisadito Raiden Sureño El oso Mix Petro Feria Chicano En la carta Chino Lácula El parruco Chora Para Rojos Paides Loco Tres Esta noche El bueno Johnny Yogi El pequeño Pantoche La misma De ayer Esta noche Es de ceremonia Al bufín Para triste Y la gran familia Mexicana Pantoche Sabroso Mis Pedro Perea La Es de bautista Mis Pedro Perea Si fueras diamante Y yo fueras de oro Yo fueras tu piel más amante Y tú mi más lindo tesoro Para la famosa que te quiere y te extraña Hoy Azaquilpa Y nuevamente Departan el soldado Yorta Allá en Tototepec Guerrero Chicano La organización más buscada El famoso Títeres Es Brooklyn Patochazo Como quisiera que es nuestro amor Fuera como el mar Ver el principio y el final Van a mi chaparrita Arnie Departes de tu loco enamorado Adrien Amor, amor Soledad Caca Su reño Su rezo Serasa loca Angelito Vaya sin rapio Tú Patochazo 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 El chavito El chavito El chicano Lágrimas El toque Yoke El rojo Yoke Para Yoli Cheser Fatochazo El chavito La que no espera Nada Tú La misma Tú la misma Deyer La que no sube Flambanilla mexicana Falso El chavito El chavito El chavito El chavito El chavito El chavito Patochazo Patochazo Travieso Báilalo Ale Esta noche Antonia De pata de lágrimas Sabor Y te amo Patochazo Patochazo Ya se va Acordice y se va Porque decir guerrero Es decir Fantuche